Gracias. Esta es la efeméride de un 2 de mayo. En 1935 nació Luis Suárez, es un expoblista y entrenador español. Se le reconoce como una de las mayores figuras del fútbol español en el siglo XX y fue el ganador del Balón de Oro en la edición de 1960. En su país vistió la casaca de La Coruña, Barcelona, la España Industrial, en Italia Inter de Milán y Sampdoria. Con Barcelona ganó cinco campeonatos de liga, dos copas, dos copas de ferias y con su selección España logró una Eurocopa en 1964. Con el Inter ganó tres campeonatos de liga, dos copas de Europa, 64-65 y dos copas intercontinental, 1964-65. Representó a España los mundiales Chile 62 e Inglaterra 66. En 1987, Rosario Central se consagraba campeón de la primera división de AFA contra Tempberry, uno a uno. El gol del campeón, el chaqueño Omar Arnaldo Palma, de penal. Rosario formó con el doctor Alejandro Lanari, la hormiga Hernán Díaz, Cufaro Russo, el patón Edgardo Bausa, Julio Pedernera, el pato Roberto Gasparini, Mario Cornaglia, Omar Palma, Osvaldo Salvador Escudero, Fabián Lanzidei y Hugo Galoni, el director técnico Ángel Tulio Sop. Realizó dos cambios, Juan Urruti, Marcelo Toscanelli. En 1926 nació Carlo Lacasia. Fue un ex-fuelista argentino que se desempeñaba como centro delantero. Formó parte de la histórica delantera de Independiente junto a Michelli, Checo Nato, Grillo y Cruz, que jugó íntegramente en la selección argentina contra la selección de Inglaterra en cancha de River Plate un 14 de mayo de 1953. Ganó Argentina 3 a 1, dos goles de Ernesto Grillo. Uno se llamó el gol imposible. El otro, Rodolfo Michelli. Trayectoria General Paz Jr. de Córdoba, luego Lanús, independiente y finalizó su carrera en Tigre. Ganó una liga cordobesa con General Paz Jr. en 1943. Falleció un 6 de junio de 1975. En 1961 nació Julián Camino. Es un ex-fuelista argentino que se desempeñaba como defensor. Debutó en Estudiante de la Plata en 1979. Luego Argentino Junior, Juventud Unida, Belgrano de Córdoba. También jugó en la India e Israel. Con los Pinchas Rata ganó dos campeonatos de AFA 1982-83. Como entrenador le dio el ascenso a primera división a Villa San Carlos en el 2001. Julián Camino fue ayudante de campo de Alejandro Sabela que obtuvo la Copa Libertadores 2009 y el torneo de apertura 2010. Cuando Sabela asumió como director técnico de la selección argentina, Camino lo acompañó también como ayudante de campo, junto a Claudio Uñali y el profesor Pablo Blanco. Y por último, en 1960 nació el doctor Alejandro Lanari. Es un ex-fuelista argentino retirado que se desempeñaba como portero. Trayectoria esportivo italiano, Rosario Central, Tigre de México. Racing Club Argentino Juniors y Boca Juniors. Campeón con los Canalla, primera división de AFA 1987. Y con Argentina ganó la Copa América en Chile 1991. Eso ha sido Deporte. En el recuerdo será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.